Veamos hoy 25 ideas de negocios para generar dinero este 2023 1. Venta de productos en línea Las ventas de productos en línea a través de plataformas como Amazon, Mercado Libre, Ebay o Itzy pueden ser una forma muy pero muy rentable de generar ingresos desde nuestra casa. Es importante tener en cuenta que la venta de productos en línea requiere tiempo y esfuerzo para generar ingresos significativos pero podemos hacerlo de manera totalmente online sin tener que movernos de nuestro hogar. Además nos aprovechamos de estos canales de venta para generar mucho más tráfico de tipo cualificado es decir, tráfico que ya está dispuesto a comprar porque una persona que entró a Amazon es porque está buscando algo y quiere gastar dinero. Si encuentra nuestro producto vamos a poder generar más ventas ya que este tráfico es de mejor calidad. Número 2. Consultorías. Si tenés experiencia en un área en específico, no importa cuál sea podés ofrecer un servicio de consultoría tanto para empresas como para particulares. Es importante tener en cuenta que los servicios de consultoría requieren habilidades y lógicamente práctica y conocimientos especializados. No importa sobre qué tarea en particular sea, lo que importa es que realmente tengas las habilidades y los conocimientos. Y un detalle a tener en cuenta, mientras más especializado y más de nicho sea tu habilidad, mucho mejor. Número 3. Servicio de diseño gráfico. Si tenés habilidades de diseño, podés ofrecer esta clase de servicios también a empresas y o particulares. Es importante tener en cuenta que existen muchos diseñadores gráficos por lo que vas a tener que especializarte en un área en específico. Es algo muy interesante para aquellas personas que, por ejemplo, se le da todo el tema de la creatividad, de los dibujos e incluso puede utilizar herramientas avanzadas. Número 4. Servicios de redacción. Si se te da muy pero muy bien escribir cosas, esto puede ser algo muy interesante para generar ingresos a través de lo que sería la escritura. Hoy en día lo que más se valora son los profesionales que tienen altos conocimientos en copywriting. Es decir, que son especialistas en escribir textos persuasivos. Algo que deberías tener en cuenta. Número 5. Servicios de traducción. Lógicamente, si hablas más de un idioma, esta puede ser una oportunidad para vos que te va a permitir generar ingresos a través de internet. Desde clases particulares a personas, hasta clases grupales para empresas o incluso capacitaciones. No necesariamente tiene que ser todo lo relacionado con la traducción de documentos, sino que también lo puedes expandir un poco más allá y hacer traducciones en tiempo real, dar clases, dar explicaciones e incluso capacitaciones. En esta profesión se valora mucho la especialización técnica en un área en particular. Por ejemplo, un traductor que se enfoca en los temas financieros. Número 6. Edición de video. Actualmente se está generando mucho contenido para redes sociales, pero los influencers se están encontrando con un problema y es que es cada vez más complicado compaginar todo lo que es la creación del contenido con la edición del contenido. Entonces comienzan a contratar a editores, personas que agarren el material y lo conviertan en un video que sea útil para redes sociales. Y más ahora con el tema del streaming, en donde se trata de grabar ese contenido por más que sea en vivo para después crear clips. Entonces un editor es fundamental y es una excelente fuente de ingresos si es que querés trabajar a través de internet. Número 7. Fotografía. Si te gusta sacar fotos, si tenés las herramientas necesarias para tomar buenas fotos, esta es una excelente idea para generar ingresos. Lo bueno que tiene la fotografía es que podés armar portafolios específicos sobre una temática en particular y subirlos a páginas web especializadas que se encargan de comercializar esas fotos. Es decir, vos solamente tomás las fotos, armás el portafolio, lo subís y estas páginas se encargan de vender ese contenido. De esta forma podés comenzar a generar ingresos pasivos a través de la fotografía. Número 8. Servicios de limpieza. Esto se ha extendido este último tiempo ya que se requieren muchos servicios de limpieza para negocios particulares y mantener todo desinfectado. Por cuestiones lógicas de la última crisis que vivimos, este servicio se ha vuelto indispensable y vos podés comenzar a crear un negocio en torno a esto. Número 9. Jardinería. Este es un servicio que no pasa de moda y que siempre se necesita. Lo bueno es que hay muchos jardineros, pero pocos jardineros especializados y profesionales. Es ahí, en ese nicho, donde vos podés ingresar para generar muchos más ingresos. Número 10. Servicios de reparación de electrodomésticos. La realidad es que hoy estamos rodeados de tecnología y especializarse en algún electrodoméstico en particular puede ser una muy buena fuente de ingresos. No necesariamente tiene que ser lo más tradicional como computadoras, pueden ser otros elementos como pueden ser heladeras, lavarropas, aires acondicionados, en fin, cualquier electrodoméstico de la casa. Número 11. Taller mecánico. Acá también estamos hablando de un taller mecánico especializado en autos electrónicos. Esto es clave. Existen muchos talleres mecánicos para mecánica general, pero en la actualidad están comenzando a surgir una demanda muy específica para autos electrónicos. Así que puede ser un muy buen rubro para comenzar un negocio y generar ingresos. Número 12. Servicios de fontanería. Esto es algo bastante tradicional, pero que siempre cuando necesitamos un fontanero no podemos encontrar uno que venga de inmediato. La mayoría tarda dos o tres días y tarda semanas incluso en repararnos algo, por lo que la demanda es un montón y la oferta muy poca. Así que es una excelente fuente de ingresos. Número 13. Carpintería. Realmente ser carpintero hoy en día puede significar una oportunidad de negocio muy interesante si es que nos enfocamos en un nicho en particular. Hoy me refiero en específico a la creación de muebles minimalistas de fácil armado. Digamos que queremos aplicar el efecto IKEA, pero en la carpintería. Número 14. Construcción. Realmente el tema de ser albañil es una cosa complicada en los diferentes países. Es un servicio que realmente tiene mucha explotación, pero vos podés dedicarte a algo en particular de la construcción que te va a permitir generar ingresos de manera recurrente y de una manera mucho más sencilla. Y se trata de ser un colocador de placas de tipo Durlock. Este tipo de profesión es relativamente fácil de aprender, fácil de aplicar y permite revestir una casa en un par de horas. Es una especialización muy interesante dentro de lo que sería el tema de la construcción. Número 15. Catering. La fiesta nunca para. No importa si hay una crisis económica o no, siempre va a haber fiestas. Y ofrecer el servicio de catering completo es indispensable para estas fiestas. Se trata de tener los elementos necesarios para que la fiesta se pueda ejecutar de una manera muy sencilla. Y vos proveas absolutamente todo, desde las mesas hasta las sillas, pasando por los cubiertos e incluso podés hasta agregar un DJ. Una idea de negocio muy interesante. Número 16. Entrenador personal. Realmente a muchas personas les cuesta hacer ejercicio y enfocarse en ir al gym y por ejemplo ganar masa muscular, ganar resistencia, en fin. Hacer todo lo relacionado al ejercicio o en muchos casos también, y acá lo más interesante, se necesitan entrenadores personales para deportes en específico. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el pádel, por lo que ser un entrenador personal de pádel puede ser una muy buena fuente de ingresos hoy. La idea es ir migrando a las diferentes actividades de acuerdo a lo que vaya surgiendo. Número 17. Coaching. El coaching es bastante interesante porque podemos ofrecer este servicio de manera totalmente digital. Es decir, podemos ser coach de una persona a distancia. Incluso podemos ser coach de muchas personas al mismo tiempo o vender nuestros cursos de coaching. Es una profesión bastante amplia y que se puede especializar en diferentes áreas. Número 18. Cursos en línea. Si tenés alguna clase de conocimiento, no importa el conocimiento que sea, lo podés volcar en un curso. Para que tengas una idea, existen cursos por ejemplo de reparación de lavarropas. Existen cursos de cómo respirar correctamente. Existen cursos sobre entrenamientos para gimnasio. En definitiva, no importa el conocimiento que tengas, lo importante es desarrollar un curso. Número 19. Productos digitales. La venta de productos digitales como ebooks, música e incluso software son muy rentables y son una excelente forma de generar ingresos pasivos. Lo bueno de los productos digitales es que tienen márgenes muy amplios. Es decir, podemos obtener muchas ganancias de las ventas de estos productos. Así que si logramos enfocarnos en un producto digital que tenga muy pero muy buen margen y sea fácil de distribuirlo, podemos ganar mucho dinero. Número 20. Creación de aplicaciones móviles. Acá lo interesante es que hoy en día podemos crear aplicaciones para celular sin siquiera saber programar. Es decir, existen un montón de páginas que nos ofrecen este servicio. Simplemente lo que tenemos que hacer es adaptar esas páginas a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, muchas webs ofrecen plantillas de aplicaciones móviles de tipo calendario. Es decir, aplicaciones que nos permiten agendar una cita. Solamente tenemos que adaptar esa plantilla a, por ejemplo, una profesión en específico. Puede ser un psicólogo, un contador o un médico. Alguien que necesite agendar una cita. Número 21. Creación de páginas webs. Al igual que con las aplicaciones, podemos crear webs simplemente arrastrando y soltando elementos. La clave acá está en ponerle el contexto que nosotros querramos. Por ejemplo, crear una página web para un abogado. Número 22. Comprar y venta de dominios. Esto es algo muy interesante porque realmente en la actualidad está explotando. Y se trata de comprar dominios webs de tipo .com, por ejemplo, o dominios criptos o dominios de Telegram. Y revenderlos a un mayor precio. Número 23. Inversión en bienes raíces. Esto es realmente un clásico y hoy en día, por suerte, podemos acceder a inversiones en bienes raíces de manera fraccionada. Es decir, podemos invertir en inmuebles con muy poco capital. Una opción a tener en cuenta. Número 24. Creación de contenido para YouTube. YouTube te va a pagar por la publicidad que ponga en tus videos. Por tal motivo, crear contenido para esta plataforma te va a generar ingresos. Y lo interesante es que podemos hacerlo para el nicho que nosotros querramos. Número 25. Creación de contenido para redes sociales. La demanda que hay de contenido es impresionante. Y esto se debe a que los influencers y las empresas necesitan cada vez más material para publicar. Es ahí donde entras vos con el servicio de creación de contenido. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas ideas para generar ingresos. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas ideas te gustó más? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de negocios, visitanos en www.academiasimple.com Y si ya tenés una empresa y la querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.